Me voy acercando, ahí está, ahí está, está un tope así, güey. Sí, papá, sí, sí, sí. Y pues yo sí lo vi, pero yo no sabía qué ching*** quería mi papá que hiciera, güey. Yo dije, ahorita, ahorita, lo voy a brincar. Y yo dije, pa, pa, te estoy diciendo, ching***. Sí lo vi, pero, ¿qué? Pues es que ching*** se pasa, se frena, si lo pasas así. Ah, pues yo llegamos a un lugar donde no había tráfico, una colonia así, residencial, pero casi que estaban empezando a construir. Hasta acá. Y luego yo, o sea, p*** y digno, güey, ya no quiero manejar. Pájese pa' acá, que no, ching***, que no. Y ahí voy, güey. Dale. Y luego le empiezo a dar un carro automático, güey, dale. Mi c*** de carros grandes, güey. Empiezo a dar, ah, ching*** la sensación al principio, a toda madre. Ah, y luego me decía, me decía así, güey. Me decía así. Ahí está, ahí está un tope, ha usado, ha usado. Sí, 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 sí. Se va acercando, ahí está, ahí está. Está un tope así, güey. Sí, papá, sí, sí, sí. Y pues yo, pues sí lo vi, pero yo no sabía qué ching*** quería mi papá que hiciera, güey. Yo dije, ahorita, ahorita le voy a brincar. Pa, pa, te estoy diciendo, ching***. Sí lo vi, pero qué. Pues es que ching*** de mar, el trucepa se frena, si lo pasas así. Ah, pues no, ok, ok. Mira, en la esquina vas a ser alto. Yo dije, en la esquina voy a crecer, güey. Si tu papá te dice, en la esquina vas a ser alto, tú le crees. Dice, p***, güey. Ojalá llegue más alto que él. Yo hubiera querido que te me dijera mi papá, en la esquina vas a ser delgado, ¿verdad? O sea, ya estaba toda madre. Pero me decía, me dije, en la esquina vas a ser alto. Dije, sí, papá. Y me valió mal. Y yo dije, ya soy alto. Yo me pasé, güey. Pero yo pensaba que ya estaba más grande. Dije, no, me ching***. Te dije que hicieras alto, p***, güey. Y le digo, ¿cómo es que qué es? Que te pares, cabrón. En la esquina tienes que parar. Ok. En la otra esquina otra vez, te paras. Antes de llegar a la boca acá. Y sí, papá. Digo, afortunadamente no había nadie. Se veía que no venía nadie, ¿no? Pero él para practicar. En la esquina te paras. Sí, papá. Entonces iba yo manejando, güey. Y le freno con la pierna izquierda, güey, así. Y me dice mi papá, hay que frenar con la misma pierna, con la derecha. Digo, es que esta la tengo ocupada con el acelerador. Y mi papá, güey, por eso, ching***. Tienes que frenar con la... Es que esto es cierto, güey. Tienes que frenar. Él pensaba que en sílabas yo entendía. Tienes que frenar con la misma pierna, esta, esta pierna, esta. La otra no. ¿Por qué no? O sea, yo quería una explicación lógica. O sea, si yo tengo dos piernas, hay dos pedales, uno y uno. Se me sale más lógico, güey. Y que habrá gente que no tenga más que una pierna, pues se ching***. O sea, pues yo tenía dos. ¿Por qué no? Y la explicación que me dio, lógica para él, para mí era bien p***. Porque la otra pierna es para el clutch. ¿No tiene clutch? Por eso, c***. Pero un día vas a traer una p*** de carro con clutch. Pues ese día freno con... Haz lo que te digo, ching*** madre. Haz lo que te digo. No preguntes p***. Lo mismo, p***, pierna. Con el mismo... Y luego se encabezaba y hablaba. Lo mismo, ching***, pierna. Lo mismo, p***, pierna aquí. Con este y este. El acelerador se me dio el freno, ching*** madre. Ching***, madre, man. Chingfarto. Y luego me maldecía, güey. Nomás le pido a Dios que no te salgan hijos tan p*** como a mí. Y mira. Y luego me dice. Dale, ching***, ahí voy. Y dice, por Dios, güey. Lo tenía miedo a mi papá, pues se me olvidaba, güey. En la esquina otra vez. Y luego me decía. Bueno, ching***, madre, eres p***, ¿verdad? ¿Por qué? Y sé alto. Entiende, cabrón. Con la misma pierna. Con la misma pierna. Ok, papá. Y otra vez. Y lo frenaba ya con esto. Y en la siguiente cuadra se me volvió a olvidar, güey. Y otra vez con la p***. Y mi papá con su método Montessori, güey. Los carros antes traían. Los carros. Los carros de antes, acuerda, traían un p*** de asiento corrido, güey. No traían aquí nada en medio. Y la palanca, pues estaba acá, güey. Entonces, el asiento era corrido. Y mi jefe, con su método Montessori, desde acá, güey. ¿Entiende, hijo de tu p*** de madre? Me ven los p*** de aquí, güey. Dije, ah, cabrón, güey. O sea, así aprendí a manejar yo, güey. De verdad, güey. Así aprendí a manejar. Y mi jefe, con su método Montessori.